Música Amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en tu canal Hoy te traemos este tutorial Tenemos una serie y número de algunas facturas, boletas o cualquier otro documento que tu puedas tener Lo que vamos a aprender aquí es como identificar los números que ya están repetidos Es muy importante a veces cuando tienes que hacer algún trabajo y tienes que enviar los códigos y estos no tienen que estar repetidos Entonces seleccionamos, nos vamos a formato condicional, aquí nueva regla y aquí está Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados Seleccionamos aquí, tenemos para valores únicos y para valores duplicados Formato, tenemos en inicio para configurar algún número, una fuente Vamos a poner la fuente de color rojo El borde ahí nomás y un relleno, un relleno de color amarillo Vamos a aceptar Aceptar Y aquí se nos ha pintado Verificamos F0015850 Efectivamente son valores duplicados Igual aquí F0015933 También son valores duplicados Lo mismo vamos a hacer aquí Seleccionamos Mira, presta atención Nueva regla Valores únicos o duplicados Dejamos duplicados Vamos a elegir un relleno celeste Vamos a poner una fuente Color azul Negrita Aceptar Aceptar Y ahí está De toda esta lista Todo lo que está sombreado Son duplicados Esta es una forma De que tú puedes Identificar Los valores que están siendo duplicados Los mismos que puedes aplicarlo Para cualquier trabajo Ya sea Para que valides facturas Para que valides clientes Etcétera Etcétera En un siguiente video Te voy a mostrar Cómo eliminar estos valores duplicados No olvides seguirnos en nuestro canal Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando subamos los próximos videos Hasta pronto